Y para el canal aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver Chucky, el capítulo número 7, penúltimo capítulo de la serie, así que estad muy atentos. Capítulo número 7, me habéis dicho que hay teorías de que a lo mejor puede aparecer el hijo de Chucky, que no sé cuánto, y bueno, bueno, vamos a tranquilizarnos. Vamos a ver el capítulo número 7, que por cierto, en la descripción, ya sabéis, Gamestri, vamos a ver un vídeo, por si no te has enterado de todo que te tienes que enterar del pasado, así que vamos a ver este capítulo. ...donde estaba el alma de Charles, para así terminar con esto de una vez por todas. La maestra de Jake es arrestada por el asesinato de la directora, y los chicos planean pedir la ayuda de Andy para acabar con Chucky. Charles pierde el control sobre el cuerpo de Nika, y Tiffany se da cuenta de esto amordazando a la chica. Esto pasa en el capítulo 6. La madre de Junior también muere porque Chucky la empujó desde lo alto de un edificio, y también mató a la madre de Devon empujándola por las escaleras. Vale, todo eso pasa en el capítulo 6. El capítulo inicia con el funeral de la madre de Junior, en el que llega Lexi y sus padres para darle el pésamen por su pérdida. En ese momento llega Devon a la casa, y Jake le expresa lo que siente ahora que el chico es huérfano como él. Lexi también le da el pésamen ahora que ya son buenos amigos. Claro, es que ha muerto la madre del chico este y la madre del otro chico. Dos madres, bueno. Devon menciona que sabe por qué su mamá fue a la casa de Junior la noche en que murió. Y es que la mujer recibió un mensaje de alguien haciéndose pasar por Devon, diciendo que necesitaba de su ayuda. Esto le lleva a pensar a los chicos el por qué Chucky quiere que ellos vean el momento en el que mueren sus padres. Sucedió con Jake, con Devon y hasta con Junior. Devon dice que ya no lucharán contra Chucky y que deberían seguir con sus vidas normales teniendo cuidado de que el muñeco no los asesina. Claro, oye, vamos a seguir nuestras vidas normales, que el muñeco asesino está muy suelto y que se ha cargado a nuestra madre y que mañana puede ser nuestro padre y que pasado puede ser yo. Vamos a dejarlo suelto. Además de que estando juntos no harían demasiado. En ese momento llega Junior quien culpa a Jake por la muerte de su madre, ya que desde que él llegó a su casa todo se fue haciendo pedazos. Y del coraje le suelta un golpe al chico. El padre de Junior llega para impedir que le siga haciendo daño al chico, pero justo en ese instante llega Tiffany quien le da sus condolencias a Logan y también le da un beso. Después de hacer esto se va de ahí y al igual que Logan, todos quedan confundidos por lo que acababa de pasar. Nos vamos al pasado al año de 1988 en la ciudad de Chicago. Chucky y Tiffany acababan de alquilar un gran apartamento en el que planean vivir un buen rato. Chucky dice que tiene hambre y le sugiere a Tiffany pedir una pizza. La pizza llega y por desgracia el repartidor ya no vuelve a casa porque fue asesinado. Volvemos al presente donde Andy y Kyle van de camino hacia Hackensack. Andy le dice a Kyle que en la próxima gasolinera él va a conducir para que ella pueda descansar un poco, además de que le serviría como distracción. Al llegar a la estación Andy sube al auto y no deja que Kyle entre en el vehículo, ya que mira la fotografía de ella y su pareja y sabe que al pelear con Chucky no es una seguridad de que todos salgan con vida. Después de cerrar la puerta del copiloto, Andy enciende el auto y se va de ahí dejando a la chica. En casa de Lexi, ella comienza a llevarse un poco mejor con su hermana y ambas se ponen a decapitar muñecas, un juego un tanto extraño. Mientras tanto Devon estaba empacando sus cosas para irse de su casa. Y en una de las hojas que estaba pegada en la pared, el chico descubre una nota donde se hablaba de la casa que tenía Charles Lee Ray, que casualmente es la misma donde Tiffany encerró a Nika. En ese momento llega Jake para platicar con Devon sobre qué hará de su vida. El chico menciona que se irá a vivir con su tía por una semana. Después de eso, quizás se vaya a un orfanato. Jake responde diciendo que hace tiempo él ha querido escapar de casa, pero lo que lo detiene es Devon, ya que él no puede estar mucho tiempo sin verlo. Devon le dice que él estaría mejor solo y que no quiere estar cerca de él porque le duele, ya que al verlo solo puede ver la imagen de su madre muerta. Jake le dice que volverá otro día para hablar con él. Pero Devon le responde que no. En casa de Junior, el chico le pregunta a su padre quién era la mujer que lo besó, pero él menciona que no sabe quién era. Luego de esto, Junior se va a su cuarto donde estaba Chucky, y este poco a poco voltea la mirada para comenzar a hablar con él. La madre de Lexi estaba dando una pequeña conferencia para dar algunas aclaraciones sobre las últimas muertes que han estado pasando en el pueblo, además de promocionar un evento para recaudar fondos para los hospitales. Una de las tantas preguntas hechas por la prensa iba dirigida hacia la pequeña. Caroline, ¿quieres ser alcaldesa como tu mami? Y la pequeña responde que Chucky le dijo que iba a matar a su mami. Lexi aparta a la pequeña de la multitud y la niña se... A ver, un poco turbio, ¿no? Hay, en plan, están haciendo ahí un meeting, de repente le preguntan a la hija, y la hija, me da igual, mi madre va a morir. Mi madre muere, además no soy un muñeco. Un poco turbio. ...leguía diciéndole que Chucky mataría a todos, a su mamá, a su papá y a Lexi. Junior comienza a hablar con Chucky sobre todo lo que siente y todo lo malo que ha estado pasando. Como Junior se encuentra mal emocionalmente, Chucky aprovecha esta situación para... ¿Pero en qué momento este sabe que Chucky está vivo? ¿En qué momento esto ha pasado? ¿Y habla tan normal con un muñeco? ...inducirlo a que mate a su padre, a Lexi y a Jake. Luego de pensarlo por algunos segundos, el chico toma el cuchillo. Mientras tanto, Jake toma todas sus cosas y le roba el dinero a su tío para escapar de casa. Pero antes de salir, escucha a través de la pared que Junior estaba hablando con alguien, teniendo sospechas de que ya conoció a Chucky. En su casa, Devon comienza a ver las fotografías de su madre. Y toma la decisión de continuar el caso que dejó inconcluso y comenzará por la casa que era de Charles Lee Ray. Nos remontamos al pasado donde Tiffany encuentra a Chucky con otra persona en la cama. Pero esta pobre chica ya estaba muerta y Tiffany le reclama por qué no lo esperó para matarla juntos. Hasta en las parejas de psicópatas tienen problemas. Es que... Regresamos al presente donde Tiffany va a la casa de Junior para dejarle un pequeño presente y demostrarle que siente su pérdida. Ahí ella le pregunta por Jake y le dice que es importante tener a una mujer en casa. Junior le pregunta cómo es que conoce a su padre y ella prefiere no decir nada y se va de ahí. Mientras tanto, Devon fue a buscar la casa que venía en la hoja de la investigación de su madre. Y tras caminar varios kilómetros finalmente llega a su destino. Al intentar entrar, el chico comienza a escuchar los gritos de Nick a quien pide ayuda desesperadamente para que la saquen de ahí. Por su parte, Jake va hacia la estación de autobuses donde se encuentra con un sujeto que llevaba un muñeco buen chico. Jake consigue alcanzarlo y le dice al hombre que quiere comprarle el juguete. Luego de negociar un poco, el hombre acepta venderlo y le dice que lo iba a llevar a la dirección de 987 Sherwood Lane. Jake saca el juguete de la caja y comienza a golpearlo para ver si este muñeco también estaba poseído por Chucky, pero no da resultado. Algunos minutos después, Devon consigue entrar en la casa y libera a Mika, pero la cosa se pone fea cuando ella se pone de pie y toma el arma eléctrica que traía Devon, obviamente siendo poseída por Chucky. Jake va a casa del ex y le enseña al muñeco que acababa de comprar. Ella le dice que no piense huir de la ciudad y abandonar a su nueva familia, que son ellos y Devon. Jake le dice que ese muñeco lo iban a entregar en una dirección y al buscarla en internet, Lexi descubre que era la antigua casa de Charles Lee Ray. A su vez, Jake revisa las historias de Devon y descubre que él estaba en esa misma dirección. En casa, Junior decide afrontar a su padre y Chucky interfieren en la conversación, diciendo que él no ha sido un buen padre, que tomaba demasiado y que él y su hermano eran perdedores. Logan piensa que Junior está hablando a través del muñeco y la situación empeora porque el chico comienza a golpear a su padre con Chucky, logrando así despertar su instinto asesino. Junior acaba con la vida de su padre mientras que Chucky continuaba riéndose porque logró que Junior se manchara las manos de sangre. Mientras el chico mataba... ¿Chacho ha matado a su padre, tío? ¿Están locos? Su padre, un muñeco buen chico comienza a cobrar vida. Algo bastante interesante. ¿Cómo? Lexi. ¿Cómo que ha recuperado vida el muñeco? ¿De repente por la nada? Gente, esto seguimos en Game Street. Abajo en la descripción vamos a terminar de ver este capítulo y vamos a terminar también de ver el vídeo para que nada de todo bien del pasado. Pero yo lo que no comprendo es... ¿Muere? ¿Y de repente un muñeco cobra la vida? ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Corre en la descripción. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y hasta luego. Chau, chau. ¡Eh! Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.